Y para el día de hoy todavía no han terminado ni siquiera la casa modelo. La casa modelo viene siendo esa blanquita que está ahí y no la han dado para terminar. Desde noviembre del 2022 están en el mismo estado. Madre Cabeza de Hogar denuncia a una constructora en Valledupar por el incumplimiento a la devolución de un dinero por la compra de un proyecto de vivienda. Quiero denunciar a la constructora A.I.O. Proyecto, quien el representante legal es el señor Alberto Carlos Oñate Mendoza. Para el mes de noviembre yo desistí de la negociación con ellos y ellos se comprometieron el 25 de noviembre del 2022 regresarme la plata. Que hasta el día de hoy, 21 de abril, no me han devuelto la plata.